Diputados de distintas bancadas expresaron este lunes su preocupación por la situación actual en la sequía estacionaria que afecta al país, por lo que realizaron un llamado a las autoridades pertinentes para que se tomen las medidas necesarias en lo referente a la administración del agua y a la condición de los agricultores. Debido a la disminución de las presas, los congresistas advirtieron que la producción agrícola nacional se encuentra en peligro. Las zonas vulnerables de la provincia están al grito a diario, no tienen agua para cocinar, no tienen agua para el manejo diario de las casas. Lamentablemente la provincia de Sánchez Ramírez es mi caso, pero el país completo está pasando por esta situación de la escasez de agua. El gobierno debe de ir en ayuda de los productores del sector ganadero, es un sector bastante grande en el cebo, la producción de ganado es bien grande en el cebo y los ganaderos, cuando hay esta seca que se presenta, tienen problemas porque las vacas no encuentran donde tomar agua ni encuentran donde comer tampoco. A raíz de esta situación, los legisladores manifestaron que la realidad que viven tanto los residentes de diferentes sectores como los productores nacionales revela la incapacidad del gobierno para el manejo de esos temas. Obviamente yo considero que en términos políticos ya está llegando el momento en que la sociedad dominicana se dé cuenta de que el cambio no ofreció realmente un plan de gobierno que resolviera el problema que nos embelecieron con un plan guiliani que nunca se implementó y quedan ya unos meses para empezar lo que es el proceso electoral y evidentemente que eso será uno de los temas que vamos a debatir en términos electorales. Mientras, expertos en el tema medioambiental advirtieron que ante la sequía, la producción agrícola podría disminuir entre un 25 y un 40 por ciento. Amplía esta y otras informaciones a través de nuestra página web de ultimominuto.net. Gracias.